Muy bien. Ya nosotros hemos aprendido, ya hemos aprendido algunos grupos. Los grupos, básicamente los grupos más importantes que se utilizan, ya que se utilizan dentro de la modalidad comunidad terapéutica. ¿No? Como les decía, ustedes tienen la gran ventaja, tienen la gran ventaja que tienen el material, ¿no? El material del mismo terreno de juego, del mismo campo. Eso es lo bueno, ¿no? No es que yo se los cuente a mi manera, a mi forma. No, no es así. ¿Ya? Y aparte de que estas son ya, son indicaciones de la Federación Internacional de Comunidades Terapéuticas, ¿no? También de la FLAG, ¿no? Ya son estudios de la FLAG, de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen este material y lo van a tener en sus manos, todos los videos lo van a tener en sus manos cuando terminen este diplomado, Dios mediante ya, dentro de unas tres semanas aproximadamente. Todo este material lo van a tener. Bien. Nosotros hemos, han aprendido, mejor dicho ustedes, conmigo, han aprendido lo que es el grupo de aclaratoria, el grupo de llamadas de atención, el grupo feedback motivacional, el grupo feedback confrontativo, el grupo de buqueo, el grupo confronto. Ya. Y vamos a repasar rápidamente, rápidamente el grupo de confronto, rápidamente porque tenemos muchas cosas que ver. Ya. Recuerden bien esto. Esto, por favor, lo que están viendo en la pantalla. El grupo de confronto. En el confronto siempre pónganme a un, a un residente detrás del confrontado. Y el confronto. Y el confronto no se hace de pie. El confronto se hace sentado. Ya. Tal cual lo están viendo. Recordemos, recordemos. ¡Ah! Eres irresponsable, hermano. ¡Ah! En vez de estar apoyando la casa, hermano, te preocupa más, hermano, de hacer tu compartir, de comer, hermano. ¡Ah! Eso es, eso es, más fuerte. ¡No pasa, hermano! ¡Ah! Ya. Ahí se escucha la voz de una persona que dice, eso es, eso es, más fuerte. Bien. Eso, eso lo tiene que hacer el que está llevando a cabo ese confronto. O lo tiene que hacer el coordinador general de la comunidad terapéutica. O lo tiene que hacer el director general de la comunidad terapéutica. Eso es, a fuerte, a la conducta. Más fuerte. Levanta la voz. Fuerte, a la conducta. ¿Ok? Importante. Importante. Siempre pónganme a alguien atrás. Ya saben ustedes por qué. Bien. Esto ya ustedes lo vieron. Esto no se hace. Esto no se hace. Ya lo hemos analizado. Y esto ya lo analizó también la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. Y esto a todos los directores de las Comunidades Terapéuticas de Sudamérica nos llegó esto. Ustedes ya lo saben. Un informe, ¿verdad? El informe número uno del año 2022. Esto no, por favor. No. No y no. Ya. Esto no. Eso no sirve. Eso no sirve. Ya saben por qué. Bien. Muy bien. Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ustedes ya saben qué es el grupo feedback motivacional. ¿No? El clásico, ¿verdad? Baja, sube, encuadra. Esto ya lo aprendieron conmigo. Feedback motivacional, feedback motivacional. Ya lo vieron. El buqueo. Ya lo vieron también conmigo. Ahí están en pleno buqueo. Están buqueando. Ya. Ahí está el formato de visita. Horarios matutinos. Preventivo. Ya les dije por qué los horarios. Hay que ajustar bien los horarios en la mañana. Ya saben por qué. Formatos de grupo. Ya. El grupo terapéutico mixto. Familiar. Ustedes ya saben cómo se hace un grupo mixto. Ya. La terapia mixta familiar. Ya saben. Ya lo aprendieron. Ya saben qué principios espirituales se trabaja en la terapia mixta familiar. Se trabaja la aceptación, la asertividad, la tolerancia, la receptividad, la honestidad. ¿Ya? La gran ventaja de este grupo mixto es preparar a la familia y al usuario para la primera visita. Para que el usuario no manipule a la familia en la primera visita. Iván Cisú, buenas noches. Te escuchamos. Gracias por venir. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches con todos. Doctor, una pregunta. ¿Me podrías aclarar otra vez lo del grupo buqueo, por favor? Doctor. Claro que sí. Sí, sí. Gracias, doctor. Claro que sí. Bien. El grupo buqueo. Acá está. El grupo buqueo, ¿verdad? ¿Qué principios espirituales se trabaja? ¿No? Lo que es face to face, ¿no? Cara a cara. Es el grupo cara a cara. Face to face, ¿no? Es el grupo cara a cara. Es cuando dos usuarios están enganchados en alguna problemática y no se han aclarado las cosas. Y están así más de 21 días con ese problema. No han logrado salir de ese problema. Se miran mal, se tienen resentimiento. Hay problemas entre ellos dos. La comunidad terapéutica tiene que poner fin a ese problema, pero tiene que enseñarle, la modalidad comunidad terapéutica, les tiene que enseñar a ellos a poner fin a este problema. Y la única manera de poner fin a este problema, Iván, es mediante la, el principio espiritual de la asertividad. Cada uno le va a decir, ¿verdad? Uno le va a decir al otro todo lo que piensa, todo lo que piensa, todo lo que piensa del otro. Y así, nuevamente, el primero le va a decir al segundo, luego el segundo al primero, nuevamente una vuelta más, el primero al segundo, el segundo al primero. ¿Ok? Ejemplo, 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 ejemplo. Sí, mi hermano, porque, porque está bien, mi hermano, no sé por qué así, como queriendo saber que te quiero quitar tu ropa, mi hermano. Hermano, ¿por qué te voy a quitar tu ropa, mi hermano? Sí, mi mamá me trae ropa, mi hermano, me trae ropa hasta por la cura, mi mamá. Mi mamá me hace un sacrificio bastante, mi hermano, mis tías, todos me traen un montón de ropa y yo todos lo mando, mi hermano. Me traen buena ropa y vos querés tu ropa, no, mi hermano, no me vas a quedar como ratero, mi hermano. Ya ves, hermano, que estamos empezando mal, mi hermano, por favor, mi hermano. También, hermano, no te voy a decir nada, mi hermano, si te quiero, mi hermano, te quiero como hermano. ¿Para qué quiero llevarme mal contigo, mi hermano? Yo sé con qué me llevo mal, mi hermano, pero no quiero llevarme mal contigo, mi hermano, porque yo te entiendo como eres, mi hermano. Yo te entiendo, mi hermano, yo por eso te voy a respetar, mi hermano, pero no me hostigues, hermano, no me cargues, hermano. Por favor, hermano, no me busques la mínima, porque yo siento que me buscas la mínima, porque me miras así, así, así. Me miras, de ahí te arrancas así, me miras así, como ya, mi hermano, me siento apeligrado ya por ti, ya no me da ganas de hacer nada, ya, mi hermano. Me duele la barriga cada vez que te veo así, ya, mi hermano, me siento hostigado, mi hermano. Por favor, hermano, respétame, hermano, yo te invito a respetar, hermano. Cualquier cosa que quieras pídeme, mi hermano, yo ya te voy a dar, mi hermano, pero por favor, mi hermano, déjame tranquilo, no me hostigues, hermano. Por favor, hermano, también no veo más malas actitudes, ya te lo he dicho ya, hermano, no me acuerdo, hermano, será por mi pastilla que me mandaba, mi hermano. Pero por favor, hermano, yo me voy a llevar bien contigo después de este buqueo, hermano. Pero ya no me estés cargando, no me estés buscando la mínima, mi hermano. Eso es todo, hermano Juan. Bien, ahí que se ve, vean acá la pantalla, se ve cinco personas. Uno acaba de hacer el buqueo, se lo acaba de decir a este. Ahora, luego, este le va a decir todo lo que él piensa a él, lo que piensa de él, por dos minutos. Uno, este de acá, es representante de él, es operador de él. Él es un representante, es un paciente de pre-reinserción social, representante de él. Y este de acá, es representante de él. ¿Quién será este? Este es el operador de secretaría, el secretario de la comunidad terapéutica. Está llenando todo el formato, o sea, todo lo que está ocurriendo acá, lo está llenando. Para que se saque una copia y vaya a la historia clínica de cada uno de ellos dos, ¿entiendes? Ahora, cuando termina todo esto, son unas cuatro vueltas, más o menos. Dos minutos habla él, luego dos minutos habla él, luego dos minutos habla nuevamente él, luego dos minutos habla nuevamente él, y por último, dos últimos minutos se le da a él, y dos últimos minutos se les da a él. Luego, cada uno de los representantes va a manifestar y va a decir todo lo que escuchó, todo lo que escuchó, nada más. Este representante de acá, ¿verdad? Va a decir, bueno, hermanos, yo lo que he escuchado ha sido esto, 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 esto y esto. Nada más, él, porque es representante de él, no va a sacar la cara por él, que quede claro. Va a decir únicamente, va a repetir lo que él ha escuchado, nada más. ¿Ya? Ahora, este de acá va a repetir o va a decir todo lo que él ha escuchado como representante de él. Él no va a decir, tú tienes la culpa, tú tienes la razón, no. Él va a decir únicamente todo lo que él ha escuchado. Y se acabó. Luego el secretario, el operador de secretaría, agarra y les va a decir, bueno, nos vamos a volver a reunir dentro de 15 días, tal día a tal hora. Nuevamente, dentro de 15 días o dentro de una semana, se vuelve a hacer el mismo buqueo. Lo mismo, lo mismo se vuelve a hacer. Y allí nos vamos a dar cuenta de que dos minutos va a ser mucho para él. Dos minutos, de repente, no va a ser mucha cantidad de tiempo para lo que él va a querer decirle a él. Porque ya de repente ya han limado asperezas. ¿Me dejo entender? Ese es el grupo de buqueo. Así de simple. ¿Ok? Este es un grupo de buqueo. Acá. Ya, acá el de naranja está buqueando al de acá, al de negro. Luego, el de negro va a buquear al naranja. Ahí está buqueando. Tiene mucha razón, hermano. De mi tiempo, acá, a mí como... Ya, entonces, ese es el trabajo del buqueo. Así limamos asperezas dentro de la comunidad terapeuta. Bien. La terapia mixta, ya saben hacerlo. Importante. Tomen examen. Tú que vas a ser futuro director de tu comunidad terapéutica o eres director de tu comunidad terapéutica, toma examen a tu equipo terapéutico. Tú mismo capacita a tu equipo terapéutico. Si eres director general ejecutivo, capacítate. Sal al extranjero. Vete a Colombia. Vente al Perú. Haz pasantías acá en el Perú. Haz pasantías en Colombia. Capacítate. Llega a tu país y capacita a tu personal. Importante. Importante. Tomarle examen. Acá está el psiquiatra. El psiquiatra es un integrante más del equipo terapéutico. Miren su prueba, por favor, jóvenes. Están filmando la prueba. No, por favor. Por favor, Miguel, mira tu prueba. Hermano, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Nombres y apellidos del fundador de la primera comunidad terapéutica en el mundo. Y el año que lo fundó. El año. Todo se está filmando. Señorita Anaís, mire su examen, por favor. Ya, qué principios espirituales se trabajan ahí con hasta el equipo terapéutico. Es increíble, Iván Sisú. Es increíble que hasta el equipo terapéutico está dentro del programa, dentro del tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos sometiéndose a la capacitación, a los exámenes. ¿Qué principios espirituales están trabajando ellos? La aceptación, la humildad, la buena voluntad, la receptividad, la tolerancia, la obediencia, la empatía. ¿Ya? Importante. Ritual. Hay que hacer un compartir, ¿no? Compartir después de las capacitaciones y las reuniones de equipo. Un compartir, ¿no? Que de repente un cevichito, un arroz con pollo, una tortita, algo. Algo. Un compartir con tu equipo terapéutico después de las reuniones, después de los exámenes, después de las capacitaciones. Importantísimo. Miren eso. Importante. ¿Ya? Importante. Capacita con relación a defensa personal a tus pacientes de pre-reinserción social. Pacientes de pre-reinserción social. Los que ya están a cuatro meses, tres meses de reinsertarse a la sociedad. Porque aunque ustedes no lo crean por la experiencia que yo tengo, ¿ok? Esos chicos de pre-reinserción social son los chicos que muchas veces van a poder detener actos de violencia de parte de los chicos que recién están en el proceso, empezando el proceso. Entonces, qué importante es la defensa personal. Enseñarles defensa personal. Ejemplo. Ejemplo. Ya está, ya. Ya está, ya. El teste, el teste, el testículo, bien. Nadie va a chiste, nadie va a chiste. Estamos en defensa personal. Ya, importante. ¿Qué principios trabajan ellos? Estos chicos de pre-reinserción social, únicamente pre-reinserción social. ¿Qué principios van a trabajar la empatía, el autocontrol, la responsabilidad, la asertividad, ¿no? Y lo principal, prevención. Todo esto es prevención. Para prevenir una fuga, planes de fuga, intentos de fuga, etcétera, etcétera. Hay chicos que caen en crisis, están medicados, pero aún así hacen crisis. Quieren agredir, quieren autoagredirse. Entonces, hay que reducirlos buenamente. Bien. El grupo de pecera. ¿Qué es el grupo de pecera? El grupo de pecera es cuando tú tienes en tu comunidad terapéutica cuatro, cinco chicos que están sancionados. Ya que están con una sanción, que están con correctivo. Estos chicos que están con correctivo, cada uno de ellos está con un acompañante terapéutico, con un sombra, un guía. Una persona que está con él para arriba y para abajo, en todo momento está con él. Entonces, antes de dormir, antes de dormir, escúchame, escúchame. Antes de dormir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es decir, reunir a esos chicos, reunir a esas chicas que están con sanción y están con acompañante terapéutico. Y el acompañante terapéutico le va a decir en su nuca, le va a decir en su nuca, le va a decir cómo lo ha visto durante el día. Cómo lo ha visto durante el día. Ejemplo, ejemplo, escúchame. Ejemplo. Este de acá, el rojo, el que está sentado, este rojo, tuvo intento de fuga. Quiso fugarse de la comunidad terapéutica. Entonces se le pone de correctivo o de experiencia educativa, meditación, sentado, estático, escribiendo el solo por hoy. O escribiendo la Biblia, transcribiendo la Biblia, ya, Mateo, transcribiendo Mateo de la Biblia, ya. Entonces, él no puede estar solo. Tiene que estar con un acompañante terapéutico, o sea, con un sombra, lo que en mis tiempos de paz y bien, como le decíamos, sombra. No, tiene que estar con un hombre sombra. Entonces, llega la noche, se reúnen todos los que están con sanción y sus sombras y sus acompañantes terapéuticos. Los acompañantes terapéuticos van a estar afuera, en la parte de afuera, ahorita lo van a ver, y ellos en la parte de adentro. Y los acompañantes terapéuticos en la nuca le van a decir cómo lo han visto conductualmente durante el día. Ahora, ejemplo, ejemplo, ejemplo. Vamos a la cancha, terreno de juego. Pensé que tú no crees que lo tomas como si fuera una indicación tonda, ¿no? Por ejemplo, el de cerrar la puerta cuando vas al baño, tenemos que tenerla abierta. Pero, ¿por qué estás ahí? No era la indicación mía. Ya ves, este le está diciendo a este. Este está sentado, este está sancionado. Este no me acuerdo qué hizo. Creo que ofendió a su esposa en la visita. La ofendió a la esposa en la visita y se le puso una sanción. ¿Y quién fue su sombra? Este de atrás. Y todas las noches, ¿verdad? Este de atrás, el acompañante terapéutico en este grupo de pecera, le va a decir cómo lo ha visto durante el día. Una coordinación. Y sabiendo, tú, como sabes, en el programa, igual las retadas. Vamos, otro ejemplo. Acá. Igual. Los sentados, los que están sentados, son los sancionados. Los que están con correctivo o experiencia educativa. Y los que están parados, ¿quiénes serán? Los guías. Los acompañantes terapéuticos. Lo que te hizo, de nuevo, de frío, lo acabaste, ¿no? Y menos de tiempo que te habían dado, ¿no? Y por eso me parece bien, hermano. Y en el segundo trabajo que te di, hermano, vi que al principio te sentías un poco apático, ¿no, hermano? No un poco, estabas apático, ¿no, hermano? Pero de ahí vi, al transcurrir de los días, que le pusiste más empeño, ¿no, hermano? Y cambió tu cara, ¿no? Y tu cara que estaba así, toda desganada, hermano. Veía que le estabas haciendo toda conciencia, ¿no, hermano? Ya ves, le va diciendo todo lo que él ha observado durante el día de él. ¿Me dejo entender? Ya, ahí está el grupo de peceras. Ya, los sancionados en el medio y los que van a retroalimentar afuera. Ahí está, se termina con las tres oraciones, ¿no? Con las tres oraciones, los del medio se abrazan y los de afuera también se abrazan. Grupo pecera. Importante. ¿Ya? Grupo operadores. Reajuste de casa. Este es el primer grupo que se tiene que hacer en toda comunidad terapéutica. Si quieres evitarte los problemas, el primer grupo que se tiene que hacer en toda comunidad terapéutica, y no lo dice Jorge Río Frío, sino ¿quién lo dice? Lo dice la Federación Internacional de Comunidades Terapéuticas. Lo dice también la FLAB, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Y también humildemente, humildemente, con estos 23 años trabajando en comunidad terapéutica, yo también lo digo. Es importante. Es importante. que hacer, ¿no? Sobre los grupos, sobre algún grupo, o hacerle algún grupo, algún grupo, de repente de confronto, o hacerle algún grupo de feedback a algún operador. Ya se hablan muchas cosas en ese momento. Si la población se levanta seis y media, entonces cinco y media de la mañana, todos los operadores en el auditorio, en el patio, en la cancha de fútbol, donde sea, tienen que reunirse a hacer su grupo de reajuste de casa. Ejemplo, ejemplo, vamos a la cancha, vamos a la cancha. Que se descargue, no se descargue, no hay tren, que 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 no hay tren. ¿Por qué? Porque ya lo hemos bajado nosotros, por etapas. Ya, ahí se van coordinando muchas cosas sobre la seguridad de casa, etcétera, etcétera. Igual, acá, grupo de reajuste de casa, fase de operadores, grupo de reajuste, es lo mismo. Ahí están todos los operadores. Puntos importantes dentro de este diplomado. Puntos importantes. Importante, importante. Si vas a dar consejería a algún paciente que está en sanción, por favor, hazlo en presencia del acompañante terapéutico. No le des consejería, no lo atiendas. Si eres psicóloga, psicólogo, si eres psiquiatra, no lo atiendas solo. No lo atiendas solo. El adicto es muy distorsionado, es muy manipulador, se victimiza, tiene mecanismos de defensa. Y si tú lo vas a atender solo, cuando él está con una sanción, con una experiencia educativa, él va a malformar, va a malformar totalmente el mensaje que tú le vas a dar como consejero terapéutico, como psicólogo, como psiquiatra, etcétera, etcétera. Importante. Acá, el director general está dándole consejería a estos dos, mira, a estos dos que están sancionados, pero sus acompañantes terapéuticos, ¿dónde están? Atrás. Ahí está, chaleco verde, chaleco verde. Ahí están los dos, los dos acompañantes terapéuticos de cada uno de ellos. Entonces, todo lo que diga el director, toda la consejería que dé el director a estos dos residentes, también lo van a escuchar y van a ser testigos los, los, con los acompañantes terapéuticos. Importante. No te, no te aventures, no lo hagas solo, no lo hagas solo. Los chicos son bien distorsionados. Distorsionados. Operadores. Importante. En una comunidad terapéutica, y eso me mato diciéndolo en todo el Perú, y cuando voy a Colombia, también siempre lo digo en Colombia. En todo grupo, en todo taller, tienes que poner en la parte externa del grupo, en la parte externa del taller, coberturas. ¿Quiénes son las coberturas? Las coberturas son los chicos operadores, un par de residentes operadores que te controlen absolutamente todo. Si uno, si un paciente desea desplazarse al baño, tiene que ir con uno de la cobertura, o sea, con un, con uno de los pacientes operadores que están afuera, cuidando y velando por la seguridad y velando por la disciplina de esta reunión. Ejemplo. Vamos a la cancha. Vamos a la cancha. Ejemplo. Ejemplo. Míralo. Este es cobertura. Un cobertura. Gracias, hermano. Está visualizando todo, toda la disciplina. Camina de un lugar para otro, mira, observa, hace contacto visual con el otro a cobertura, que es este. Está visualizando, que estén atentos, que se sienten bien. Me gustaría escuchar. ¿Ya? Importante. Ahí está. Todo está, pero mente abierta. Todo está mirando. Todo está mirando. Y esto es terapéutico. ¿Por qué? Porque ellos, tú, ellos que los has puesto tú de cobertura externa, o sea, para que controlen la disciplina de ese taller, de ese grupo, ellos también lo mismo van a hacer con su recuperación en la calle. Van a estar en la calle, mente abierta para prevenir la recaída. ¿Ok? Alimentos sin estímulos. A veces me da pena tener que ir a centros de rehabilitaciones, comunidades terapéuticas, que les ponen reguetón, les ponen salsa, les ponen Héctor Lavoe, les ponen Frankie Ruiz, le ponen hasta perreo. Hasta perreo. Cuidado, cuidado. Los alimentos sin estímulos. ¿Por qué? Porque cuando los chicos están alimentándose, están bajo rituales. Ahora van a ver los rituales. Y este material yo se los voy a dar para que ustedes lo puedan trabajar en sus comunidades terapéuticas. Cuando los chicos toman desayuno, almuerzan y cenan, hacen rituales. Y ya hemos dicho, los rituales nos sirven para la modificación de la conducta adictiva. Y dentro de los alimentos, desayuno, almuerzo y cena, se trabajan principios, principios espirituales. Ejemplo, ejemplo. Vea el fondo musical. Vea cómo se alimenta. A la cancha. A la cancha. ¿Alguien habla? ¿Te matan de la risa? ¿Hay reguetón? ¿Hay salsa? Importante. Rituales. Rituales. Vamos con los rituales. Ejemplo de ritual a la hora de los alimentos. Vamos a la cancha. Presta atención. Comunidad. Atención. Atención. Comunidad. Para empezar. Dos, tres. Comunicia para empezar. Gracias, hermano Matías. Con la plena de la bondad. Bonísimo, hermano. Gracias, hermano Matías. Gracias, hermano Matías. Ahí está el ritual. Hay que pedir permiso. ¿Quién es este? ¿Quién es este usuario? Este usuario es el operador de este nivel. Este nivel son nivel de o fase de comunidad. Y este es su operador. Ellos, los fase de comunidad, tienen que pedir permiso al operador para empezar el desayuno. Vamos nuevamente con el ejemplo. Vamos a la cancha. Comunidad. Atención. 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 Para empezar. Dos, tres. Comunicia para empezar. Hermanos Matías. Para empezar. Para el izquierdo. Comunicia, hermano Matías. Gracias, hermano Matías. Gracias, hermano Matías. Desayuno, hermano. Ahora, terminaron el desayuno. Siempre acostumbra a los operadores de nivel. El mismo chico que estaba acá, este mismo es él. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Siempre, siempre al terminar el desayuno hay que hacer una sobremesa terapéutica. Ahora, gracias a la sobremesa terapéutica, ¿qué principios espirituales se trabaja dentro de la comunidad terapéutica? Se trabaja la receptividad, la tolerancia, la empatía, la responsabilidad. Ahora, hay rituales. En la sobremesa terapéutica hay rituales. ¿Cómo? Caminar. Esta persona, el operador, el de chaleco rojo, o mejor dicho, chaqueta roja, ¿verdad? Tiene que caminar. Todo su grupo tiene que estar en posición de grupo. O sea, las palmas de las manos sobre las piernas y mirada al frente y en alto. Ahí, en la sobremesa terapéutica, el líder, o mejor dicho, el operador de nivel va a dar algunas indicaciones. Va a dar algunas indicaciones sobre la conducta, sobre lo que van a hacer más tarde, qué sé yo. Ejemplo, ejemplo. Presta atención. Vamos a la cancha. Siempre las laborales a conciencia. Las laborales siempre bien a conciencia. Que no se olviden que laboral que esté mal hecha, un APA y llamada de atención. No acumulen llamadas de atención, hermano, se los digo. No acumulen llamadas de atención. ¿Por qué? Porque van a tener una medida. Van a tener una acumulación y van a estar apuntados en esa pizarra. Ya, listo. Ahí están diciendo de que se cuiden de las llamadas de atención. Importante, importante. ¿Por qué se habló en el último congreso de directores de comunidades terapéuticas de Sudamérica? ¿Por qué se habló de que las fugas se están dando después del almuerzo? Después de almuerzo están habiendo fugas en muchas comunidades terapéuticas. La última comunidad fue en Lambayeque. Hubo una fuga, una fuga masiva. ¿Verdad? Que yo ya más adelante les voy a enseñar, ¿verdad? El video. ¿Por qué? Porque no desplazan primero a su seguridad. O mejor dicho, a los guardias. ¿Los guardias quiénes son? Los guardias son los chicos que van a controlar la seguridad de diversos puntos de la comunidad terapéutica. Guardia de la piscina, guardia de chacra, guardia de la puerta principal, guardia de auditorio. O sea, tienen que haber ciertos puntos donde son puntos más vulnerables, ¿verdad? Esos puntos tienen que estar bajo la cobertura de chicos de pre-reinserción social o los operadores. Bien, entonces, antes de que se levante toda la mesa del desayuno, antes de que se levante toda la mesa, quienes tienen que salir coeteados, embalados, rápido, son los guardias primero. Y de ahí se siguen las indicaciones. Ejemplo, ejemplo, fíjate bien, vamos a la cancha. Salen rápido los guardias, van a sus puntos, van a ir a sus puntos los guardias. Indicaciones. Para todas las familias, para parar, cinco, dos, tres, cuatro. Ha deslavado los llamados de comunidad. ¿Comprendido comunidad? Comprendido, hermano. Comunes y los baños. ¿Comprendido comunidad? Comprendido, hermano. A ver, este, falta limpiar todo, hacer un retoque a toda la casa, hermano. Ahorita me he paseado por la casa de allá. Él es el coordinador general de la casa, ¿verdad? El que está hablando. También está cochino la sala, los cuartos también está cochino, todo está mojado, hermano. Por allá esos baldes, esas tinas. Hay que hacer un reorden de la casa bien a conciencia, hermano. ¿Comprendido, familia? Comprendido, hermano. Pasas, pasas Carrasco con el secretario, igual que el día de ayer. A partir del día jueves, chicos, ya queda claro. Es llamada de atención al papelógrafo, mejor dicho, para la reunión matutina. ¿Comprendido, familia? Comprendido, hermano. Listo. Bueno, ya escucharon las indicaciones del hermano Cris. También, hermano, hay que ser bien ordenados. Hay que ser bien limpios, hermano. La patria de la recuperación es la limpia. ¿Y quién está hablando? Este, ¿quién sería? El OPG de la comunidad terapéutica. El operador general. O sea, él está en la fase de operadores. Pero él es el operador general de la comunidad terapéutica. ¿Quién es este de acá? Es el coordinador general de la comunidad terapéutica. Este coordinador es un trabajador más. Él ya no está en tratamiento. Es un trabajador más, un adicto en recuperación. En este caso, este es mi coordinador general que ya tiene 14 años de limpieza. ¿Verdad? Y él que está en la fase de operadores. Importante. ¿Qué es el personal, hermanos, y de la casa? Esta es nuestra segunda casa, hermano. ¿Comprendido, familia? Comprendido, hermano. Vamos adelante. ¿Y qué decimos? Gracias a todos, mis hermanos. Ahí recién se retiran todos. Ya vieron cuál es el procedimiento. Ya vieron cuál es el procedimiento. No se trata de que terminaron de cenar, terminaron el desayuno, y ya todo el mundo se pone de pie y deja sus cosas, deja sus charolas, y nos vamos a nuestras camas o nos vamos a formación. No. Esto es un proceso. Ya es un procedimiento. Mejor dicho, proceso no. Es un procedimiento. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Bien. Importante. ¿Por qué el taller de baile para la psicomotricidad? Psicomotricidad. ¿Qué principios se trabaja? Tolerancia, aceptación y obediencia. Todos participan. Todos participan. Tolerancia. Todos participan. Aceptación. Todos participan. Obediencia. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Vamos a la cancha. Mira, hasta reyes trabaja. Hasta reyes trabaja. Hasta reyes trabaja. Ya. Importante. Vamos. Cierre. Después del grupo de confronto. Se cierra con las tres oraciones. Casi siempre se ve que los grupos de confronto se concluyen con altos niveles de ansiedad, de estrés. Ya que no lo cierran con las tres oraciones. Importante. Importante. Por favor. Por favor. Termina tu grupo de confronto y termina y ciérralo con las tres oraciones. No lo dejes así. No hagas lo que usualmente hacen los directores mediocres. Directores mediocres que no tienen experiencia hacen lo siguiente. ¿Verdad? Terminan de confrontar a la persona y le ponen la sanción y dicen ya listo, se acabó. Todos a su dormitorio. Rompan fila. Y rompen fila todos tensos. Tensos. Ansiosos. No. Se cierra así. Fuerte. Vamos a la cancha. Presta atención. ¡Aplausos! Ya, esa es la forma. Esa es la forma. Con eso ya votaron todo el estrés. Con eso votaron todos los miedos. Con eso votaron, ya con eso votaron todo su ansiedad. Importante. Importante. Todos los grupos sin excepción, todos los grupos sin excepción, sin excepción, hasta el taller de deporte se cierra, por favor. Se cierra con las tres oraciones. Se cierra con las tres oraciones. Acá los chicos terminaron de hacer su deporte. Importante. Importante. Ritual. Inicio. Ya, el deporte. El ritual se inicia con la oración de la serenidad. Deporte. Se termina el taller con las tres oraciones. Entrelazado. Se da indicaciones. Hay que darle las indicaciones. ¿Qué es la actividad que va a continuar? ¿No? Y salen primero los guardias. Bien. Dentro de la comunidad terapéutica, el residente tiene que sentir la presencia de Dios. Ejemplo. Ejemplo. Dios, concédeme la serenidad. Dios, concédeme la serenidad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Validuría para reconocer la diferencia. Validuría para reconocer la diferencia. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Cuando cualquiera donde quiera. Cuando cualquiera donde quiera. Alguien extiende su mano pidiendo ayuda. Alguien extiende su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano saludablemente siempre esté ahí. Quiero que la mano saludablemente siempre esté ahí. Y por eso. Por eso. Yo soy responsable, mi gratitud habla, cuando me importa el bienestar de mi vida. ¡Listo! ¡Muy bien! Lo dejamos allí, descansamos cinco minutos y vamos con la tercera y último, con el tercer y último bloque. Ya cinco minutos, descansamos y vamos con el tercer y último bloque.